La cumbia de Navidad no es una cumbia cualquiera La cumbia de Navidad no es una cumbia cualquiera Pues tiene mucho sabor y se baila donde quiera Pues tiene mucho sabor y se baila donde quiera Por eso en la noche buena llevo de felicidad Cantemos todos en coro, hay la cumbia de Navidad Cantemos todos en coro, hay la cumbia de Navidad Es la fecha más bonita de todo el año, el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo Es algo que todo el mundo disfruta, en todas partes, obviamente son cristianos O católicos Pero yo pienso que todos sorprendimos, de todos estamos presentes, es lo mejor Y se la pasen con todo corazón, es un deseo de cualquier caso Lo mejor con sus familiares, en unión Principalmente la noche buena para recibir la Navidad Y señores, continuamos a la danza, tenemos ya únicamente tres temas más Porque ya viene mis grandes amigos En esta ocasión, el sonido de casa, el sonido del cual estoy aquí trabajando Sonido de la descarga, en el cuales estoy agradecido Incluso que aquí prácticamente está sentiendo su cabina Y estoy controlando el audio No con cualquier compañero soy yo, no lo hace Con cualquier propietario Dios es el marzo de los equipos de sonido Y yo lo tuve Y te agradezco mucho mi descarga Que Dios se bendiga de todo corazón así de que vamos a bailar tenemos un tema sabroso que a mi cuando presento uno de los temas que me hacen de cualquier brazo uno de los temas que ya impadió el internet porque la ocasión que le estrené al otro día ya casi llevaron 24 mil visitas ese video que me ha dejado Chiva Mayor me hizo el favor de tomarlo es uno de los temas, yo le escuché el sonido sonorámico a mi me gusta hacer y reconocer al amor de todos los compañeros yo se les presento una versión colombiana a él pero en este momento te presento esta versión es una versión de los papis es una versión realmente diciendo papi ya sabemos que es de Puebla pero en realidad señores yo voy a poner un tema poblano sinceramente tiene que llenar las características del juicio y criterio que sean temas excelentes por esta ocasión te presento un tema que se llama el chico el chico vacilado a ver su pareja jóvenes este es un tema que quiero dejarles especial para todas las bandas unidas yo lo estoy acompañando en este programa muchas gracias para las armas unideras la gente de Cachín y Cachín y Hidalgo para la raza unida las bandas cotizadas la amistad por esa que el chico nos vendió los decepcionados son los sonideras el chupaco y el viserumor esta noche contigo porque aplauso vamos a ver uno de los estrenos porque es el último últimos estrenos de los que están lanzando los papis se llama Chico Boshino aquí va aquí va aquí va ahí te veo lo que me gusta mira ahí te veo lo que me gusta ahí te veo lo que me gusta qué bonito tema este es el chico conocido los papis como dice qué bonito baila la gente chico arriba ándale abroso los huevos de los papis y ahora sigo en la operación la organización de San Francisco de Periaca yo no sé trabajar solo sé estudiar me gusta enamorar pero no trabajas yo no sé solo sé estudiar me gusta enamorar los huevos de los hijos en Gilson no trabajas solitérite solitérite adiós chivas adiós chivas adiós chivas los huevos de los papis el reacción el grupo que toca padre vamos dice déjame que me gusta mira chiquiño chiquiño hay mujer eres así chiquiño no te quieres matar ¿cómo hacer? chiquiño chiquiño es especial a los trilocos chiquiño de los hijos candela chiquiño chiquiño Manitos para la Viguez de Guadalupe antes de leer y el señor No puedo scientifically que no recorrí que recorrí Macri chicos we teams No, no sé trabajar, no sé estudiar, no sé enamorar, pero no trabajar. ¡Qué bonito tema! de los papis este mire lo que me muestro mira ese mire de la misión pobrera ya venimos, ya llegamos pero con Juan Juan con nosotros repostamos en los tres mundos por él Randy de la Lani de Rosso de la oreja de el veto de casi casi Juan Juan Ramiro de lo que es del paquete de San Andrés Enchelé. Siempre marcando las diferencias. Me dejando de cabra. Voy con mi preso. Con el cruz de Reposan Con el cruz de Reposan Con el cruz de México Vamos 13 Avisado Forever Aquí más 13 Los patritos Granujas Y el cabrón de Vicerrobot Los rechillantes enfriotados Y el reconozco de Candela ¡Vistele! ¡Ey! ¡Ay, te vea que me gusta verá! Que te vea el sabidurio Y los chicos y el cabrón Y el pecho ¡Este es su oso! ¡Este es mi bonito! ¡Pirós! ¡Es aguantioso! ¡Pierro de Andai! Ay, ¿por qué eres así? Oh, chiquillo Ay, ¿por qué eres así? Oh, chiquillo los chicos, gracias, gracias, ritmo, esta para macho, ese coño, velo, chivo, empata, Julio, el Chino, Mago, Iona, Chavo, Silvia, Morena, Chino, Ixiagui, con los chicos de Andella, López, Mema, en ¡Gracias!